Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra saluto, tu cuerpo en la eternidad que tu palabra saluto, tu cuerpo en la eternidad que conferir más sorpresas a recordar el misterio de tu amor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, recibimos hoy al ilustrísimo Vicario General, don Jesús Fernández Luviano, que en nombre del Señor Arzobispo concederá la toma de posesión a nuestro nuevo párroco, don Alberto, acompañado por los nuevos vicarios parroquiales, don Francisco y don Mario, junto con Óscar, diácono permanente, quienes atenderán pastoralmente a partir de ahora estas parroquias de Villalba, Valdenebro, Montealegre y Palacios, unidos en acción de gracias y recomendando desde este momento su nuevo ministerio. Dispongámonos a participar con devoción en la celebración de la Santa Mesa. Lectura del Libro de los Números En aquellos días, el Señor bajó en la nube, habló con Moisés y apartando algo del Espíritu que poseía, se lo pasó a los 70 ancianos. En cuanto se posó sobre ellos el Espíritu, se pusieron a profetizar, pero no volvieron a hacerlo. Habían quedado en el campamento dos del grupo, llamados Edad y Medad. Aunque eran de los designados, no habían acudido a la tienda, pero el Espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Edad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervino. Señor mío, Moisés, prohíbeselo. Moisés le respondió. ¿Es que estás tú celoso por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu del Señor y profetizara. Palabra de Dios. De la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol Santiago Atención, atención ahora a los ricos. Llorad a gritos por las desgracias que se os vienen encima. Vuestra riqueza está podrida y vuestros trajes se han apolillado. Vuestro oro y vuestra plata están oxidados y su herrumbre se convertirá en testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas en los últimos días. Mirad, el jornal de los obreros que segaron vuestros campos, el que vosotros habéis retenido, está gritando y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor del Universo. Habéis vivido con lujo sobre la tierra y os habéis dado a la gran vida. Habéis cebado vuestros corazones para el día de la matanza. Habéis condenado. Habéis asesinado al inocente, el cual nos ofrece resistencia. Palabra de Dios. De la palabra, Señor. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual fuiste constituido mensajero. Anuncia su mensaje de salvación con deseo de enseñar y con toda paciencia, por medio de la catequesis y de la homilía, ayudando a tus hermanos a conformar su vida con la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Glorie a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros Jesús respondió No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí El que no está contra nosotros, está a favor nuestro Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo en verdad os digo, que no se quedará sin recompensa El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar Si tu mano te induce a pecar, córtatela más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la geena al fuego que no se apaga Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la geena Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la geena donde el gusano no muere y el fuego no se apaga Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Permitidme que os salude a los fieles de las parroquias que os han concitado aquí La parroquia de Montealegre de Valdenebro de Palacios y esta de Villalba la parroquia de Santiago que nos acoge También alguna de las autoridades de estos pueblos algunos alcaldes que estéis aquí presentes Permitidme también antes con don Alberto esperando su entrada en esta parroquia le rememoraba algunos recuerdos Llevo ordenado 30 años de sacerdote y algunas de mis primeras misas las celebré en esta parroquia cuando estaba aquí de parroco don Aurelio de feliz recuerdo, ¿no? Y vine algunas de las veces a visitarle dormíamos todavía en la casa parroquial antigua Recuerdo también que algunas veces dormíamos ya en su casa nueva cuando veníamos a verle y celebré algunas misas en esta parroquia de Santiago Recuerdo después que le sustituyó don Jesús Casero y algunas veces vinimos a celebrar misa a confesar alguna cuaresma y a la fiesta de la Virgen de Fuentes Recuerdo que fue un año muy lluvioso y fue una procesión entera pasada por agua desde los que portaban a la Virgen hasta el señor cura párroco Después estuvo aquí don Javier Castañón y el último que ha pasado don Carlos al que agradecemos me decía esta tarde que ha estado aquí siete años y digo que deprisa pasa el tiempo Bueno y ahora cuando vengo en nombre del Obispo a presentar perdónenme decir a estos pipiolos porque nos hemos criado juntos estos últimos años en el seminario especialmente a don Alberto que coincidió con él estos últimos seis años que he estado en el seminario don Mario que se estrena que lo vais a estrenar porque ha recibido la ordenación sacerdotal hace poco menos de un año hemos estado muy vinculados también porque he estado en su parroquia en la Sagrada Familia ahí está su padre y viene de Roma como vino don Aurelio decía él de los mármoles de Roma a las piedras de tierra de campos pues Mario de los mármoles de Roma a las piedras de tierra de campos comprobarás que es mejor gente la de aquí que los italianos Bueno y don Francisco Casas ya experto párroco de tierra de campos además de aquí de esta zona y con don Carlos el diácono don Oscar pues estamos también muy unidos porque yo ahora estoy de rector de la Basílica del Santuario donde él está de diácono y me va instruyendo en las cosas de la economía y alguna cosa más que es un gran experto en estos quehaceres Oscar está casado Bueno pues dicho esto tenemos que dar gracias a Dios que es lo que estamos celebrando en la Eucaristía dar gloria a Dios darle gracias porque sigue asistiendonos a la Iglesia con sacerdotes que presiden al pueblo de Dios y suscitando la fe en los fieles Jesús que iba caminando por Galilea en los pueblos de pueblo en pueblo que es lo que les toca hacer a estos sacerdotes como Jesús ir de pueblo en pueblo de sinagoga en sinagoga ¿a qué? anunciar que el reino de Dios ha llegado que está entre nosotros Dios que Dios se hace presente en nuestra vida de cada día que Dios quiere con su amor transformar nuestra vida decíamos en la oración colecta que Dios manifiesta su poder especialmente con el perdón y la misericordia a veces pensamos que Dios tendría que actuar como nos gustaría actuar a nosotros transformar las cosas con el poder de mandar y que todo el mundo haga lo que yo digo entonces es la tentación de los alcaldes de los curas de los obispos de los padres de familia de los maestros que todo el mundo haga lo que yo digo el poder de Dios es de otra manera el poder de Dios se manifiesta perdonando y siendo misericordioso si esto sucede en las parroquias sucede entre los sacerdotes sucede en las familias en las instituciones en las instituciones públicas imaginaos esto así todo todo se transformaría nuestra vida sería diferente que alguien nos perdone que sea comprensivo con nuestras debilidades que tenga misericordia de nuestros errores que no nos eche en cara a nada la vida sería no digo maravillosa pero casi el poder de Dios se extiende con el perdón podernos perdonar y ser misericordiosos los unos con los otros que es como Dios se porta con nosotros esta es la misión de la iglesia de la iglesia no solo de los sacerdotes que el nombre de Cristo darán presente a Cristo paciente y misericordioso pero como hemos escuchado las palabras de Jesús el Espíritu Santo obra en todos en todos decía Moisés ojalá ojalá todo el pueblo profetizase ojalá todo el mundo hablara de Dios ojalá todo el mundo hablara según el Espíritu de Dios podríamos decir ¿de qué sirve que un sacerdote sea muy bueno si no lo son los fieles? ¿o de qué serviría que solo uno sepan? el Espíritu de Dios se da para todos por eso es la iglesia toda la iglesia todos los fieles laicos religiosos y los presbíteros y el obispo la que hace presente a Cristo por eso cuando hacemos este acto decimos de toma de posesión bueno se dice así pero más bien es de encontrarnos de presentarnos los nuevos sacerdotes y esta comunidad cristiana que poco a poco os iréis conociendo os iréis amando como nos manda el Señor no mirándonos con una mirada de juicio o de exigencia sino de misericordia yo creo que todos conocemos y no hace falta que en esto me explaye la situación que vivimos en nuestros pueblos alguien me preguntaba cuando nos hemos saludado ahí en la entrada ¿y usted de dónde es? yo pues yo soy de pesquera como dice ¿y usted de dónde viene? bueno pues soy de pueblo también conocemos la situación que vivimos en Castilla los pueblos o las parroquias de la ciudad no hace falta que digamos que hay escasez de clero y escasez de fieles pero eso no debe digamos condicionar demasiado el que sepamos que somos la iglesia de Cristo que Cristo se hace presente y que en esta nueva situación como ha habido otras en la vida de la iglesia nos vamos amoldando unos y otros a hacer lo que Dios nos pide los sacerdotes pues se organizarán con estos 17 pueblos parroquias que se les ha encomendado con el diácono pero también nosotros los fieles tenemos que estar dispuestos en esta zona de tierra de campos de monte Torozos a hacer presente a Cristo para que no entremos en disquisiciones aquí más aquí menos aquí van mucho aquí vienen poco aquí se les olvidó pues se les olvida pues disculparles si ellos también se equivocan ser misericordiosos este es el poder del reino de Dios esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros pero no solo no solo para esta vida sino tenemos que tener siempre los ojos en la vida eterna es verdad que los pies en la tierra ser realistas pero nuestra mirada al cielo porque decía Jesús de que te sirve entrar de que te sirve si hay que entrar en el cielo si nuestro destino es el cielo si algo te hace pecar arráncalo que es mejor entrar manco en el reino de Dios que no quedarte fuera ese es nuestro destino nunca hay que olvidarlo aquí en esta parroquia de Santiago Apóstol esta semana he estado en Santiago de Compostela y este es Santiago peregrino cuando hemos llegado allí había todavía muchísima gente que llegaba terminando el camino de Santiago y de un paseo por la plaza Logradoiro y una mujer llamaba a su madre emocionada con lágrimas en los ojos que había conseguido llegar a Santiago de Compostela y a la plaza Logradoiro nuestro destino como peregrinos es el cielo somos peregrinos de la esperanza esperamos llegar al cielo y esta tiene que ser nuestra mirada porque si no nos quedamos mucho en lo de aquí y esto se nos olvida creo que ellos saben en el seminario a veces lo he dicho porque a mí me ha ayudado mucho que cuando el cura de Ars le mandaron a Ars cerca de Lyon pues no vino en coche como yo venía esta tarde o ellos no hemos venido hablando por teléfono con el móvil en el coche el cura de Ars pues fue caminando llegaba en febrero que había una niebla tremenda y se encontró con un pastor un chavalillo Antoine y le preguntó oye muchacho ¿por dónde se va Ars? y dijo pues mira le voy a acompañar un poco para que no se pierda este conocía los caminos y le dijo mire ve aquello eso es Ars y entonces volvió Juan María Viamney este santo sacerdote y le dijo a este muchacho bueno tú me has enseñado el camino que lleva Ars yo te enseñaré el camino que lleva al cielo bueno esta es la misión de la iglesia enseñarnos unos a otros los sacerdotes en su misión los fieles los catequistas los padres de familia los abuelos las autoridades enseñarnos cuál es el camino del cielo para que no nos perdamos en pericuetos en discusiones que no conducen a nada a veces a escandalizarnos y apartarnos de Dios bueno recordando a estos grandes santos Santiago santo cura de Ars nuestro santo patrón San Juan de Ávila o tantos santos que presiden en las parroquias de estos pueblos nos encomendamos a la Virgen María que nos ha precedido en este camino y que también ayuda en la peregrinación porque ella es la peregrina de la fe como no invocar en esta parroquia en este pueblo a la Virgen de Fuentes en comentarnos a la Virgen María y queridos Alberto Mario y Francisco y Oscar en comentamos a la Virgen María vuestro ministerio sacerdotal y apostólico que comenzáis esta tarde en estos pueblos y en tantos que el Señor Obispo el nombre de Cristo os ha encomendado vamos a hacer un recorrido por la parroquia como podíamos hacerlo por cualquiera de las parroquias para significar recordar el ministerio apostólico el ministerio del sacerdote que realiza principalmente en los sacramentos la predicación del Evangelio y los sacramentos nos acercaremos a la pila bautismal el confesionario y al lugar donde ahora como esto todo está tan modernizado pues donde se da el botón para tocar las campanas y luego nos acercaremos al altar para recordar lo que el sacerdote celebra en los sacramentos y donde se nos abre la puerta del cielo y donde se nos indica por donde tenemos que caminar pues vamos a acercarnos esta es la fuente de la vida que emana del costado de Cristo y limpia los pecados del mundo este es el ser un arderno de la Santa Madre Iglesia que encienda hijos para la eternidad en esta fuente bautismal haré renacer por el agua y el Espíritu Santo tanto a los niños que presenten los padres cristianos como los adultos que se conviertan a la fe que han entregado a su hijo para que nadie crezca sino que todos tengan vida en la fe en este mar y el Señor a través de un ministerio que han entregado a la fe y las simulaciones de los saberes cuidamos de refugiar con Dios a los fieles que después del bautismo hayan recaído en el mercado y aquellos que acercan a la vida desean convertirse más plenamente a Dios que se centron de la gracia para alcanzar mis hijos a los fieles a los fieles y a las malas con boca al dono de Dios para la gracia y la abaza esta es la mesa del Señor alrededor de la misma concregarás a los hijos de la iglesia y en nombre de Jesucristo presidirá la Eucaristía para que tus fieles puedan unirse a que el hijo de Cristo y participar así de la cena de sí creo en Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y secundado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén elevemos a Dios nuestras plegarias para darle gracias por el bien que hace a su iglesia por el ministerio de los presbíteros y los diáconos para pedirle que este servicio no falte nunca a su pueblo santo Jesús está entre nosotros que vive hoy y se explico a toda que es un ratón de nuestra vida que es el Señor a reúne el pueblo de amor rompe las cadenas que nos amas y el amor de gracia gracias Señor gracias Señor gracias Salvador Jesús está Entre nosotros Él vive hoy Y sus ritmos a todos Resurrador De nuestra vida Es el Señor No vende el pueblo de amor Recibe la llave del sabián Y se va con todo cuidado El pan interés Y se va a llevar a los enfermos A los ancianos Y a cuando no puedan tomar parte De la maestría Procura también Que los pies se dedican A la maestría carística Y cuida Si la luz Permanezca siempre ardiendo Para señalar A la maestría ser Oremos Señor Señor apoya bondadoso Con tu ayuda continua A los que alimentas Con tus sacramentos Para que consigamos El fruto de la salvación En los sacramentos Y en la vida diaria Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Importante En primer lugar Quería dar las gracias Al Señor Arzobispo A Don Luis Arguello Su persona Al ilustrísimo vicario general A Don Jesús Fernández Dubiano Que como bien ha reseñado Efectivamente en la humilía Mis últimos años del seminario Los compartí juntamente con él Que era nuestro director espiritual Y hay que dar gracias al Señor Porque es de bien nacidos El ser agradecidos Doy también las gracias A mis hermanos sacerdotes A Don Francisco Con el cual he compartido Todo mi sacerdocio Todavía breve Tres años llevo de sacerdote Pero que desde el principio Hemos estado unidos Por proximidad de destino Y de corazones Y a cada año Que ha ido pasando Todavía un poquito más Hasta comenzar este Con esta gran aventura De diecisiete parroquias Que no voy a mencionar Porque ahí sí que me alargaría Doy también las gracias Al Señor Por Don Mario Que ha sido prácticamente Desde que entré al seminario Casi junto con él Un amigo querido Y que hoy De una manera especial También comenzamos esta Armadura juntos De entrega y servicio Doy gracias a Dios Por su vida También nuestro querido diácono Don Oscar Que desde largos años Yo creo que desde que era Pequeñito también Me ha conocido Y que la Providencia Nos ha reunido aquí Es un motivo para dar Gracias al Señor ¿Por qué sin ellos? Pues probablemente No podría haber aceptado Con sinceridad de corazón Y con esperanza De dar cumplimiento A lo que espera El Señor Obispo de mí Esto ¿Son perfectos? Pues no Ningúnos lo somos Pero no esperamos Perfección Sin embargo Sin embargo Si son Lo mejor Que podría haber deseado Y que gracias a Dios Se me ha concedido Terminado con los clérigos Saludo a todos Ya Aún a pesar de la edad Si me permitís el término Como hijos en Cristo A los que ya llevamos Unos años Y a los que comenzamos A partir de ahora Saludo a todas las autoridades Señor alcalde de Medina De Río Seco Cada vez que tengo Un acto protocolario Tiene muchas misas Siempre el mismo día Tuvo tres El día de mi ordenación Y ahí seguimos Ha venido de otra Bueno Doy gracias a Dios A todos los que os habéis acercado Y muchos que no han podido Bueno Pues por la fecha En la que ha caído Hoy comienza algo Nuevo Y hay que dar gracias Al Señor por ello ¿Por qué? Pues porque nos ha amado mucho Y esto quizás pueda sonar Bueno Va a venir aquí A dulcificarnos la situación ¿Cómo sabemos Que el Señor Nos ama mucho? Bueno Pues porque pone Delante de nosotros Muchas veces La cruz La cruz Que es redentora Y que es el camino Que nos lleva al cielo En estos días Nos hemos ido viendo Algunos de las parroquias Y os he ido contando A la nueva situación En la que empezamos Que es difícil Once parroquias por un lado Seis por el otro Dos vicarios Un diácono Parece una cosa difícil decir Hay pocos curas Con todos los que estamos hoy aquí Pero efectivamente Somos tres sacerdotes Y un diácono Para diecisiete parroquias Y las realidades Van cambiando ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Madurar en la fe Crecer en amor a Él Profundizar En nuestro trato Con el Señor Los más mayores Habéis vivido épocas De una iglesia triunfante Donde en cada pueblo Había un párroco Donde os acordaréis De que había vicario De que había Y vivían aquí Eso Ha pasado Porque cada vez Por desgracia Hay menos sacerdotes Hay menos sacerdotes Y esto es responsabilidad De todos Y tenemos que luchar Por volver a una cultura Vocacional Para que salgan jóvenes Que digan Pues yo quiero ser sacerdote O jóvenes Que quieran decir Voy a decir Sí al Señor Como religioso O como monja O como matrimonio católico ¿Qué es lo que nos falta Hoy en día? ¿Por qué hay menos sacerdotes? Porque hay menos pueblo de Dios Y cada vez parece Que la fe languidece Ahí es donde entramos ¿Qué es lo que tenemos que hacer Los sacerdotes? Y lo que os prometo Que haremos Trabajar Y trabajar mucho Por la salvación de las almas De las nuestras Y de las vuestras Ahí No cejaremos empeño alguno Y nos dejaremos la piel Y las llantas del coche Como efectivamente comprobaréis Pero ¿Qué sentido tiene todo esto? Santificarnos Santificarnos Ojalá dentro de largo Años Cuando el Señor Azobispo Disponga nuevos destinos Para nosotros Podéis despediros Y decir Fueron curas Que nos quisieron Y que nos cuidaron No simplemente Fueron majetes Que está bien Y lo vamos a intentar ser O fueron cercanos O fueron buenos Buenas personas No, no Fueron sacerdotes Que nos quisieron Y que trabajaron Por nosotros Y que hicieron Lo que pudieron Lo mejor Que pudimos ofrecer Esto es lo que os traemos Lo mejor Que podemos daros Suficiente Pues no lo sabemos Esperemos que sí Esperemos que sí Pero nos encomendamos Al Señor En esta tarea grande Que empieza por aquí La diócesis poco a poco Se va a ir reformando Porque hay menos sacerdotes Y empezamos Aquí Aquí empieza Veamos esto Como un timbre de honor En el cual A través del Señor Azobispo El Señor Nos llama A una unión Más profunda Con Él A igual Tener que coger A veces el coche Para ir al pueblo De al lado A igual Tener que hacer Pequeños sacrificios Que en el fondo Se podrían decir Molestias Pues sí Porque si amamos Al Señor Cualquier cosa es poco Encomendadnos A todos nosotros Para que seamos Sacerdotes santos Decía don Jesús Y efectivamente Es así El camino que debe enseñar El sacerdote Es el camino al cielo Y un sacerdote Por su condición Ni es bueno Ni es malo Para sí mismo Sino también Para los demás Pedid para que seamos santos Para que vivamos Sacrificados Para que seamos Imagen de Cristo Y así también Todos juntos Podamos caminar Al cielo Reconociendo en Jesús El ideal de vida Como queremos vivir El ejemplo y modelo De aquel que hace Dos mil años Entregó la vida Por nosotros Y que aquí cada día Sigue vivo Como hoy En la Santa Misa Se nos ha hecho presente En cada misa Cristo se nos vuelve a dar Con su amor eterno Recordándonos Que nuestro camino Es el cielo Ahí estaremos Los sacerdotes Encomendadnos A todos nosotros A partir de hoy Ya de este día Como párroco Como señores vicarios Todo aquello que esté En nuestra mano Estaremos ahí Y que podamos crecer En fraternidad Entre pueblos En el municipio En toda nuestra región Que podamos Como cristianos Amarnos unos a los otros Y que el mundo Vea ese testimonio Mirad como se aman Y así se conviertan Y crean En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que el Señor esté con vosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Espíritu Santo Descienda Amén 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días